Sí, sí, nosotros venimos desde que empezó la cuarentena, trabajando bastante bien, muy bien, digamos. Estuvimos tres meses prácticamente sin ningún caso. Bueno, la gente también, la población, la acompañaba lo que nosotros veníamos haciendo, comportándose de esa forma, ¿no? Bastante bien. Bueno, los últimos tres, cuatro días, la semana pasada, apareció un caso positivo. Y bueno, ahí, bueno, tomamos carta en el asunto, nos alarmó un poquito. Y bueno, al otro día aparecieron nuevamente, se decidió el estereo del virus, pero no hubo forma de parar. Ya estaba, había ingresado acá en la localidad y cosa que se está investigando de cómo ingresó y quién lo pudo haber traído, ¿no? Más allá de todo la forma de que se está tomando en el puesto sanitario, ¿no? Claro, por eso decía yo que ustedes estaban trabajando realmente muy bien y que se estaba investigando precisamente cómo había ingresado a la localidad. Ustedes están bien pegaditos en el sur de aquí, de nuestra provincia de Entre Ríos, y por ahí tienen mucho contacto con, por ahí, qué sé yo, la gente de Zárate, Campana, ¿no? Que, bueno, están a pocos kilómetros de ahí, ¿no? Sí, nosotros estamos muy cerca de Zárate, de Campana. Y entonces el circuito que hay entre estas dos ciudades con nosotros, con Ibircuí más precisamente, circula mucha gente, muchos vecinos de la localidad nuestra viajan a trabajar allá, a las grandes empresas que hay ahí, tanto en Campana o como en Zárate, ¿no? Y, bueno, viajan todos los días, algunos van y se quedan toda la semana o todo el mes. Bueno, hay gente que ha ido, se ha quedado a vivir allá directamente, no, no, se instaló allá o hizo cambio de domicilio, todo. Pero el vínculo con nosotros siempre está. Como nos queda tan cerca, viajan permanentemente. Y, bueno, y eso hace que es imposible cortar la circulación con ellos, ¿no? Claro, 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 exactamente. Intendente, usted, bueno, se hizo un hisopado, su familia también, están aislados. Ahora hay aproximadamente unas 200 personas, puede ser, la información que por ahí uno está teniendo con respecto a los casos ahí en Ibircuí, digo, 200 personas que por ahí están aisladas, ¿de alguna manera? Sí, nosotros fuimos aislados, más que nada por precaución, ¿no? Claro. Yo y mi familia. Porque tenemos una vinculación estrecha con un muchacho, un pibe de prefectura, que es el origen de donde pudo haber venido el virus, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, bueno, se aisló a toda mi familia y, bueno, nos hicieron el hisopado el día domingo a la tarde y, bueno, ya tenemos los resultados que nos dio negativo. Exacto, exacto. Exacto, por eso, por ahí algo de... Sí, aislada, nosotros, aislada tenemos 200 personas aisladas, más o menos. Perfecto, perfecto. Y volvieron a fase 1, intendente. Sí, 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 estamos en fase 1, nuevamente. Nosotros estábamos en fase 4, habíamos liberado algunas actividades, por ejemplo, caminar y pesca deportiva. Claro. Y veníamos de liberar otras actividades, como zapatería y tienda. Bueno, ahora hemos vuelto a fase 1, solamente los comercios están abiertos, los más esenciales. Y, bueno, así es el panorama, más o menos, de acá, de nuestro pueblo. Exactamente. Pero tomando las precauciones de todo el caso, ahora estamos tratando de que nadie salga de su casa, solamente por alguna emergencia, pero si no, hacer lo más esencial, digamos. Qué lástima, digo, porque si ya estaban en fase 4, digamos, retroceder ahora, digo, pero bueno, claro, es algo necesario porque, bueno, otra cosa no hay, intendente. Sí, sí, tenemos que tomar esa medida, ¿no?, para que todos vayamos de a poco saliendo, ¿no?, y tratar de cortar de que el virus siga expandiéndose en la localidad. Exactamente. Y ustedes se están trabajando a full, fuertemente, para tratar de que no se siga propagando, ¿no?, el virus así en la localidad, lógicamente. Sí, 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 todos los días, tanto el personal de salud como la municipalidad, estamos todos trabajando juntamente para que esto, para tratar de que esto no se siga expandiendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ustedes ahí con el tema sanidad, digamos, están bien, por ahí también había leído algún artículo, intendente, que por ahí habían trasladado algunos casos, o sea, algunas personas con COVID a otras localidades, ¿puede ser? Sí, se ha trasladado el vecino nuestro a la localidad de Guayaguay, Guayaguaychú, a los hospitales, donde hay una extensión más compleja, entonces, pero la mayoría de ellos están muy bien, de acuerdo a los informes que nos han dado, yo he hablado, estoy permanentemente en contacto con ellos, cuando puedo, me los llamo, pero se dice que están muy bien, no tienen síntomas de nada, solamente están contagiados con el COVID-19. Exactamente. Pero están muy bien, ellos están bien atendidos. Uno, un paciente, el primer paciente que apareció, sí, está en la localidad de Sáenz. Perfecto, perfecto. Perfecto, intendente, no lo molesto más, agradeciéndole, por supuesto, estos minutos y, bueno, desear de que todo se normalice, de que todo vuela a la normalidad allí en la localidad, la tranquilidad que tienen tanto ustedes allí y, bueno, nos mantendremos en contacto en los próximos días a ver cómo va evolucionando todo esto y esperemos que todo mejor. Intendente, le mandamos un saludo, un fuerte abrazo y, bueno, y a cuidarse. Un saludo para usted y su familia. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y, bueno, ya saben, cuando quiera, estamos a disposición, cualquier novedad que tenga, se la vamos abriendo, nos llaman y no hay ningún problema. Y gracias por llamar a ustedes y por preocuparse por nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.